Para los diferentes medios de comunicación, en conferencia de prensa con representantes de la Asociación de Periodistas de acá del Departamento de Petén, hoy un tema quizá en las redes sociales sobre una supuesta anuncia ante algunos colegas periodistas. ¿Qué nos pueden comentar ustedes como asociación? ¿Cómo se está trabajando en este sentido? Muchísimas gracias, colegas, medios de comunicación y también los medios que se están uniendo a una transmisión en las redes sociales. Gracias, agradecimiento por la solidaridad que se están acercándose a nuestras personas. Luego de que el señor Manuel Valdizón nos denunciara a varios periodistas, entre ellos también de la Ciudad de Guatemala, por darle cobertura a un evento noticioso del señor Carlos Pineda en su visita, en su reciente visita al Departamento de Petén. Nos sorprende esa publicación que se hiciera el día de ayer en sus medios de comunicación y también en Twitter, donde nos señala a nosotros por haber de darle cobertura a este evento noticioso, de la cual lo calificamos como un rechazo rotundo, porque es un ataque a la libre misión del pensamiento y especialmente a nosotros como medio de comunicación, donde nos quiere censurar acerca de que no podemos compartir ninguna publicación de algún candidato que se refiere hacia su persona. Informarle al señor Manuel Valdizón que todo candidato trae sus discursos, sin embargo nosotros no sabemos qué tipo de discurso trae el candidato, ni podemos cancelar la transmisión. El hecho de que nuestro evento se haga, el evento de su discurso se haya hecho viral, no sabemos qué tanto roces tendrán con el señor Carlos Pineda, cuál es el odio hacia la persona y quiera atacarnos nosotros como medio de comunicación. Se nos ha informado que tenemos una denuncia por hostigamiento en redes sociales, no sabemos a ciencia cierta si hay más medios de comunicación, nuestros abogados ya se encuentran investigando qué va a proceder en ese caso y realmente qué medios de comunicación también, porque no solo dos medios de comunicación existíamos en ese evento. También calificamos como tratar de vedar la libre misión del pensamiento por parte del señor Manuel Valdizón para que no se le ataque hacia su persona. Nosotros no fuimos partícipes de las críticas que se le hiciera en ese discurso, nosotros únicamente le dimos cobertura, transmitimos el discurso del señor Carlos Pineda en su visita al departamento, pero también no considero que no estamos incluyendo ningún delito particular, ni así como él así lo refiere. En todo caso sería que también demandara casi a media población, porque la mayoría de la población también replicó esa transmisión, ese discurso del señor Carlos Pineda, estamos hablando no solo de 10 personas, no solo periodistas, hay ciudadanos también que compartieron, ya el video cuenta más de medio millón de reproducciones, más de 2 mil compartidos, en TikTok, en Facebook y en Twitter también ya se encuentra, entonces se pasaría todo el tiempo demandando a todas esas personas, entonces es un audito, es algo risorio por parte del señor Manuel Valdizón, con tantos asesores que tiene, no podrían decirle que esa denuncia no cabe, especialmente contra los medios, que si él tiene el tema personal con el señor Carlos Pineda, que lo resuelvan ellos en una vía legal como corresponde, si él considera que hay un tipo de difamación, pero nosotros no somos partícipes de lo que el señor Carlos Pineda haya dicho hacia el señor Manuel Valdizón. Está también nuestro compañero Pablo Barra, el director de Noticias de Petén en las redes sociales, una página muy seguida a nivel departamental y por supuesto a nivel nacional, y también se le dio cobertura, prácticamente todo se le dio cobertura a este evento noticioso que sucedió en el municipio de Poctún, que es denunciado también, y por supuesto otros colegas de la ciudad de Guatemala que también han sido denunciados, que ya se han pronunciado acerca de lo que pretende el señor Manuel Valdizón, un ex convicto que fue confeso por lavado de dinero en Estados Unidos y ahora viene a darse baños de pureza, indicando que él es totalmente, cuenta con una solvencia moral para denunciar a cualquier persona. Esto es lamentable y rechazamos todos los señalamientos que se le hicieron a nuestros medios de comunicación, nosotros hacemos nuestro trabajo como periodistas y en todo caso también damos cobertura hacia toda persona que así desciera, para eso existe la libre emisión de pensamiento. El señor Pablo Barrios también se encuentra con nosotros, nosotros como periodistas estamos dando la cobertura total y el respaldo y la solidaridad por este atropeo que se está haciendo a la libre emisión de pensamiento. Así es, gracias Amner, saludos a todas las personas que nos ven a través de los diferentes medios de comunicación, agradeciendo también la solidaridad de las personas, anoche pues todavía a las 12 de la noche recibiendo mensajes, recibiendo llamadas porque son muchas las personas que se estaban solidarizando, ante la información que empezó a circular en las redes sociales, lamentablemente rechazamos la actitud tomada por el señor Manuel Valdizón, debido a que el problema que él tenga con Carlos Pineda ya es un problema de ellos, que los tienen que arreglar. Nosotros fuimos invitados a cubrir una nota noticiosa, ahí sí que nosotros no sabemos lo que el candidato va a decir en su discurso, ¿verdad? Por ejemplo, en San Luis le dio un discurso diferente, en Poctum fue otro discurso, y ahí sí que nosotros somos ajeno a eso, nosotros pues solo cubríamos la noticia, y pues lamentable esta situación que él quiera frenar el trabajo de la prensa, él quiera frenar el trabajo de los periodistas, queriendo pues él poder demandar o hacer que es lo que nosotros tenemos que transmitir, y que no, ¿verdad? Lamentablemente pues no es así, y pues rechazamos esas denuncias que él puso en el Ministerio Público, pues un montón de abogados se están ofreciendo para poder pues brindarnos la asesoría, ¿verdad? Ya en lo que es en la Ciudad Capital ya hay unos abogados trabajando en ese tema, pero sí lamentamos que él quiera callar el trabajo de la prensa, no solo de acá porque también tenemos entendido que hay denuncias contra periodistas allá en la Ciudad Capital, y no es así pues poder frenar el trabajo de la prensa, pues si él hubiera pedido un derecho de respuesta, nosotros con gusto se lo hubiéramos dado porque así es el trabajo, pero él no prefirió eso sino que de una vez acudió al Ministerio Público, entonces rechazamos esas acciones que él está tomando porque está frenando la libre misión del pensamiento, así que pues ahí estamos nosotros, ¿verdad? Para poder igual defendernos y pues lamentable esta situación que se haya tomado por Manuel Maldizón. Gracias, licenciado. Buenos días, saludos a todos. Ellos están actuando en calidad de sindicado, ¿verdad? Decía, ellos se les señaló de ser los que transmitieron la información. Yo actúo en calidad de asesor de la Asociación de Periodistas y Locutores del PTEN. Yo quisiera hacer un llamado público a todos los políticos del país y del departamento del PTEN. La función de los medios de comunicación básicamente es informar y en esta coyuntura política pues definitivamente hay invitaciones para ir a cubrir actividades políticas. Cuando los compañeros llegan a las conferencias de prensa o llegan, por ejemplo, a los mitins, ellos no manejan pues cuál va a ser el discurso que la persona que está en el mitin va a dar, a quiénes va a señalar o a quiénes podría perjudicar. Eso no lo manejan los medios de comunicación. La labor básicamente de los compañeros y de la prensa regional y de la prensa nacional básicamente es transmitir la información. Por eso quiero hacer un llamado a los políticos del departamento del PTEN y de todo el país. No hay que confundir las cosas. Acá no hubo una opinión, por ejemplo, de los compañeros con relación a lo que dijo el candidato presidencial. Tampoco hubo una intervención de ellos en estar tildando o señalando a una u otra persona de lo que ahí se habló. Ellos únicamente fueron meramente transmisores de la información. Y el artículo 35 de la Constitución Política de la República señala exactamente eso, ¿verdad? Que como medio de comunicación nosotros tenemos el derecho, como lo tiene cualquier ciudadano, de poder hacer una cobertura periodística, que es la labor que realmente los compañeros hicieron. Yo quiero llamar públicamente al doctor Manuel Valdizón para que recapacite con relación a este tipo de acciones, que lo único que van a traer es un distanciamiento con los medios de comunicación. Nosotros lo conocemos, hemos tenido algún tipo de acercamientos en años anteriores con él y sabemos de que también es una persona con una capacidad y con un conocimiento legal muy amplio. Por lo tanto, él sabe que no cabe una denuncia contra los medios de comunicación porque ellos no emitieron ningún tipo de opinión. El artículo 17 de la Constitución Política de la República de la Ley de Emisión del Pensamiento señala que las personas que son entrevistadas y en este caso las personas que están participando en el mítin que se va a transmitir en cualquier medio de comunicación, ellos son los responsables de lo que ahí se dice. El periodista es únicamente el que está transmitiendo la información, no hay ningún tipo de delito que perseguir. Y si la persona se siente ofendida con relación a lo que se dijo en ese medio de comunicación por terceras personas o por el propio periodista, el artículo 22 de la Constitución Política de Guatemala también señala que los aludidos tienen el derecho de solicitar una aclaración y que se le den el mismo medio de comunicación una oportunidad para poder lógicamente aclarar su situación. Y ahí es donde nosotros invitamos al doctor Manuel Valdizón si él quiere utilizar esos espacios para aclarar lo que él le supone una ilegalidad o una calumnia que se hizo en su contra, los medios de comunicación estamos dispuestos en darle lógicamente el espacio que legalmente él merece para que él pueda aclarar esta situación. Lo que no compartimos es la acción legal que se está dando en contra de los medios de comunicación. Ya hemos tenido acercamiento lógicamente como asociación con abogados tanto del departamento de Petén como de la capital. Ya contamos con una asesoría para lógicamente poder defender legalmente a los compañeros Amner y al compañero Pablo quienes son los que se menciona en la publicación que se hiciera en las páginas, en las redes sociales que se utiliza el doctor Manuel Valdizón para dar a conocer sus actividades tanto políticas como personales. Reitero, llamamos a la reflexión a los partidos políticos, a los dirigentes políticos. Los medios de comunicación no estamos en una postura de ataque absolutamente a nadie. únicamente estamos cumpliendo nuestra obligación que es transmitir la información, dar cobertura a la actividad periodística. Lo que digan los políticos, lo que diga el entrevistado es responsabilidad del entrevistado y del político. A él tiene que girarse, si existiera alguien aludido, si alguien se siente aludido, a él tendría que girarse pues esa demanda, esa denuncia judicial, no a los medios de comunicación. Así que esa es la postura de la Asociación de Periodistas del Departamento del Petén. Vamos nosotros a respaldar legalmente y como asociación, lógicamente a los compañeros que puedan estar siendo perseguidos judicialmente en el ejercicio de su deber. Si ellos hubieran cometido algún error, como asociación fuéramos los primeros lógicamente también de dar nuestra postura y llamar la atención a ellos para que puedan ratificar. Sin embargo, aquí lo que se hizo fue una cobertura periodística, una cobertura mediática. Y si él nos invita a una conferencia, si él nos invita a una cobertura periodística y él quiere aclarar esta situación, estamos en la mejor disposición. No compartimos lógicamente y también hemos tenido ya llamadas de instituciones y de órganos de prensa, tanto nacional como internacional, que están dando el respaldo a los medios de comunicación de este departamento. Espero que realmente esto quede aquí, por el bien de la comunicación, por el bien de la labor de los periodistas de este departamento. Aparte de los compañeros Ámler Méndez y Pablo Barrio, ¿se tiene conocimiento de algún otro periodista petenero que esté en esa denuncia? En la entrevista se dio a conocer básicamente tres nombres. Pareciera que hay otros compañeros, los abogados allá en la capital ya están haciendo lógicamente el acercamiento con el organismo judicial para que se tenga una copia de la denuncia y determinar si hay otros compañeros implicados en este tema, ¿verdad? Reiteramos, consideramos que es una denuncia que no tiene ningún tipo de fundamento legal porque no fue una opinión de los compañeros, fue una transmisión que se hizo de una actividad y en el ejercicio periodístico pues esa es nuestra labor, ¿verdad? Así que requiero pues el llamado a los políticos en este caso al doctor Manuel Valizón para que ratifique y que si necesita una aclaración pues los medios de comunicación estamos en la mejor disposición para poder emitir su opinión de lo que él considera fue una alusión directa en contra de su persona. Pensado, Javi, aparte de esto pues muchas personas también compartieron esa información. Claro, por eso decimos las redes sociales ahora pues tienen esa cualidad, ¿verdad? Hay personas que miran los videos le interesa el tema y le dan compartir los amigos de estas personas ven el video, le interesa el tema y le dan compartir y esto se vuelve viral en cuestión de segundos en cuestión de minutos Si fuera un delito esto creo que se tendría que demandar a dos mil, tres mil, cuatro mil personas ¿verdad? Lo que no es lógico porque no fue Pablo, no fue Ángel los que hicieron la alusión en contra de una persona ellos transmitieron únicamente la información y el artículo 35 de la Constitución Política de la República dice que es libre la emisión del pensamiento por cualquier medio de comunicación y nadie podrá ser molestado en el ejercicio de ese derecho en este caso ni siquiera ellos están emitiendo una opinión sino que lo que hicieron fue transmitir una actividad política pues lógicamente hizo alusión a alguien pero como medio de comunicación reitero también estamos dispuestos a dar el espacio para la aclaración correspondiente entonces muchas gracias